El próximo pasado se ha realizado la Asamblea General Ordinaria a las 14 horas puntualmente la primera convocatoria. Ya se tuvo la asistencia del mínimo requerido, en la cual luego de la presentación de la memoria, balance de la comandancia, de la presidencia, de hecho que ya es remitida a los medios de prensa, la memoria de la comandancia y el balance general impositivo, el balance general de lo actuado dentro del periodo 2023, que ha sido positivo, fue aprobado con forma positiva este balance. Se realizó la elección de autoridad en la cual hay un movimiento de piezas en el cuerpo del bombero, después de 25 años de comandante, pasó a ser presidente de la institución, que era el vicepresidente Leonardo Oviedo, hoy día es el vicepresidente y va a ser el representante ante el directorio nacional del cuerpo de la Asociación de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Como secretario general fue nombrado el voluntario Rafael Sanabria. El tesorero sigue la misma, Angíme Aureo. Como comandante general, un experimentado bombero voluntario y combatiente a la institución de la primera promoción, de la segunda promoción de bombero, más de 25 años de servicio ininterrumpido, el capitán, el señor John Inicia Sena. Como teniente primero sigue Saúl Figueredo. Como encargado de personal asume Martínez, el voluntario Martínez. Como la sindicatura cae bajo la responsabilidad, la sindicatura titular de Clara Domínguez y la sindicatura suplente de Alberto Uruna. Bueno, esa es la comisión directiva por el periodo 2024-2026. Y bueno, se estuvo tratando en diferentes temas que hacen a la institución. Estaban ponderando todos los logros que se tuvo en los últimos tiempos y para mí es gratamente gratificante de que después de 28 años vamos a asumir por primera vez la dirección de la institución sin ningún lugar ni de cuenta y con muchas metas altas, ya trazadas, ya se están gestionando un nuevo móvil para la institución, nuevo equipamiento que ya falta la platita para traerlo, nomás ya la gestión en Alemania, ya están todos concluidos. Y en muy poco tiempo vamos a tratar de traer esto para nuestra ciudad, para fortalecer más las condiciones de equipamiento y de seguridad del personal que asiste a los diferentes servicios todos los días. Y vamos a hacer todo lo posible, traer lo antes posible ya. Esta semana, el miércoles tenemos la primera sesión ordinaria de la nueva de la nueva comisión y ahí vamos a asentar los dictados en esta última asamblea y ya inmediatamente vamos a solicitar el reconocimiento de las autoridades departamentales, municipales, del Poder Judicial. Vamos a enviar la nota oficial ya a todos los miembros de la prensa oral, escrita, televisiva, a todo el mundo para que la ciudadanía se sepa, ¿verdad? No hay novedades, nada, es un cambio de piezas nada más. Y bueno, vamos a seguir por la causa de nuestras queridas.